Swapiness Swapiness o Swapiness Swapiness hace referencia al parámetro del núcleo kernel, responsable de cuánta cantidad de datos puede mover el sistema de la RAM al área de intercambio Swap, y también con qué frecuencia lo hace. El valor predeterminado para Swapiness es 60 pero es posible ajustarlo de forma manual empleando valores entre 0 y 100 Los valores pequeños hacen que se produzca poco intercambio entre la RAM y el medio de almacenamiento mientras que los valores altos pueden provocar un intercambio muy agresivo Un valor de 0 permite apagar totalmente el intercambio Para consultar el valor de Swapiness podemos introducir en la consola o terminal la siguiente información Si queremos cambiarlo haremos lo siguiente Si queremos cambiarlo haremos lo siguiente para verificar que el valor haya quedado establecido Nótese que este procedimiento es válido únicamente durante la sesión mantenida por el usuario y no queda establecido en el sistema de manera permanente y no queda establecido y no queda establecido que el valor de Swapiness que el valor de Swapiness no queda estable